Hola, mi gente bonita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi gente bella? Ahora sí, Mari, introducete con Mari en tu canal, hay gente que equilibrar esta cosa aquí. Aquí vamos a poner aquí, no nos estamos llamando a nadie. 17, 18, 19, 19, pero luego vemos los títulos, los títulos. ¿Los comentarios? Los títulos, los títulos, aquí está, para entrar las pantallas para afuera. ¿Dónde está? Híjole, los comentarios no están aquí. ¿Cómo está el asunto? Ya tenemos bastantes. Ya nos perdimos. Bueno, vemos los comentarios. Tenemos que volver a quitarlo, ¿no? Sí. Sí, vamos a volver a quitar. ¿Tienes tú bloqueado los comentarios? No. Pues no sale, no sale. No, no están bloqueados. Ahí, ¿qué dice? Fin de transmisión. Es que me está poniendo aquí, en la armada, aquí. Ahí, ya hay bastantes, hay 300. Pues sí, pero pues es que no, ¿dónde están los comentarios? Hay comentarios. A ver, comentarios.